¿Qué es la Universidad de México? Yo soy un camellín que vi porque da la oportunidad de su doble titulación y estudiar cada núcleo presencial o virtual. No, pues mis expectativas son aprender, no de una forma tan tradicional que es como muchas escuelas o universidades lo tienen, sino como acá me lo han planteado. Mis expectativas son crecer, además de como profesional, aprender a ser mejor persona. Realmente como el talento humano que tienen acá es muy bacano.